Una gatita que le gusta el mambo Yo soy una gatita Él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Me lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacilar Yo soy una gatita Él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Me lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la pellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacilar Mua